de puntos y que evidentemente lo está manteniendo le está conveniendo un partido de marcador bajo un gran costa a costa de Walter Hermann para poner una bandeja y de esta manera marcar la primera conversión del cancha de Argentina en 4 minutos y moneditas ¿Cuántos puntos? Falta mucho todavía pero hace falta que el equipo regrese al nivel del primer cuarto ¡Bien por Hermann! ¡Vale! ¡El doble de Walter! ¡Apareciendo en ataque! Walter Hermann tiene un lanzamiento de premio refrescando al equipo argentino Germann viniendo del banco con 4 puntos seguidos es la chance Pepe Sánchez 49-41 Germann queda mano a mano con el Vertis va fuera para Pepe otra vez con Germann gira Walter ¡Prueba y es doble! 6 puntos Walter Germann en el ratito que está en cancha Adentro para Escola gira hacia el aro Luis Escola lo defienden bien va para adentro Germann Walter Walter ¡Walter doble! Tomando la pelota como una mano Mayden Germann esta conversión penetra ¡Gracias!